Pero recetas para resolver los problemas del país y de la ciudad, no las hay, hay que construirlas juntos. Y creo que a eso estamos convocados. Estimado Carlos, gracias a ti por la invitación y gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en este importante evento que habla del compromiso de que aquí estamos y si aquí estamos, pues estamos invitados a seguir trabajando por Puebla.